¿Cómo se hace el sintetizador? La literatura de la MOOC, me llegaban las revistas y ahí venía como programar y todo eso, pero no tenía yo sintetizador, yo el primer sintetizador lo tuve como en el 80. Siempre he sido apasionado de los sintetizadores, también de los instrumentos vintage, las guitarras antiguas, todos los instrumentos antiguos que se utilizaban, principalmente en la música progresiva, que soy super fan de esa música. La música de Emerson, Lake & Palmer, Yes. El primer proyecto donde contribuí con Pepe fue el álbum de Tierra Eléctrica, de Artefacto, que se grabó en el 96. Pepe me llamó con la idea de que traía un proyecto que quería combinar música regional, instrumentos de banda, de norteño, con música electrónica. A mí me pareció fuera de lo común, no me lo imaginé realmente cómo sería, pero le sugerí que la mejor manera era conseguir los multitracks de música de banda norteño. Yo pude conseguir unas cintas con mi amigo Manuel Estudillo, me proporcionó las cintas, que él pues tiene un estudio en la zona norte y pues es el lugar que puedo decir que es el principal lugar donde se graba este tipo de música y con la mejor calidad. Ven a mí, a mi lado y te haré feliz, con mis besos te acariciaré. Me pareció muy interesante cómo Pepe estuvo seleccionando los samples porque yo en el concepto que tenía de samplear y todo eso, lo que hubiera manejado es más bien buscar samples limpios, buscar la mejor calidad. Sin embargo, él fue escogiendo cosas que le parecieron más interesantes a él y en muchas ocasiones eran samples bastante sucios, bastante de cierta manera con ciertos defectos, con ciertas cosas que lo hacían sonar más regional, más auténtico, no tan perfeccionado. Mi aportación para el álbum Tijuana Sessions 3 fue más amplia. Ya nos dedicamos un poco más en este álbum a los instrumentos en vivo, a trabajar las secuencias, las piezas, las estructuras, pero después añadir todos los instrumentos en vivo. Gran parte de los instrumentos están en vivo. Otro tema donde Pepe me invitó fue el tema de Dandy del Sur, que hicieron en colaboración Pepe e Hiper Boreal. En el track de Tijuana Makes Me Happy, el proceso de creación fue interesante, diferente a lo que habíamos hecho antes. Pepe me trajo la pieza nada más con piano y un pandero y básicamente estaba estructurada completamente, pero con esos dos instrumentos nada más. Y él quería que sonara muy alegre, como algunas canciones de Beatles o de Beach Boys. Grabamos el bajo y algunos bajosextos. Y de ahí él se la llevó y siguió trabajando la rítmica, trabajando otras ideas. Y así se fue desarrollando. A medida que fue tomando forma, pensamos que necesitaba letra. Él llegó con la idea de Tijuana Makes Me Happy, basado en un artículo de una revista de Rafa Saavedra, en donde salió un artículo que se llamaba precisamente Tijuana Makes Me Happy. Y era una crítica a situaciones negativas en la zona, políticas principalmente y cosas que se hablan de Tijuana comúnmente. Sin embargo, el artículo cerraba precisamente así. Y Tijuana Me Hace Feliz. En el álbum Tijuana Sound Machine, Pepe y Ramón ya llegaron con un concepto diferente. Aunque se sostiene el estilo norteño, el estilo banda, pero más marcado el ritmo norteño. Con gran influencia de música de los sesentas, música psicodélica. Y también incluyendo música electrónica, dance, de los principios, influencia de los principios estilo Giorgio Moroder. En el álbum Tijuana Sound Machine, Pepe y Ramón, Pepe y Ramón. En el álbum Tijuana Sound Machine, Pepe y Ramón, Pepe Y Ramón. Gracias.